La colombiana Karol G es reconocida como la mejor artista urbana en los premios Lo Nuestro. Se entregaron los reconocimientos a los mejores artistas musicales en la edición 34 de los premios Lo Nuestro en Miami. El cantante con más estatuillas fue el puertorriqueño Back Bunny con 6 premios a mejor artista, álbum artista urbano, colaboración urbana, álbum urbano y mezcla perfecta, sin embargo, no estuvo presente para la entrega. Otra de las artistas que no asistió al evento musical fue la colombiana Karol G, quien fue la artista femenina más premiada durante la ceremonia de los premios Lo Nuestro. El reconocimiento para la artista femenina del año en la gala de los premios Lo Nuestro fue para la cantante de música urbana Karol G, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial. La colombiana se llevó la estatuilla a canción del año urbano con bichota. Merecido fue la palabra más usada por los seguidores para felicitar a Karol G por este premio. Con esta misma canción la colombiana ganó el premio a canción del año y en las redes sociales llovieron los elogios para la cantante. Los fanáticos de la bichota se quedaron esperando una presentación de la paisa durante la ceremonia, pero la colombiana no asistió a la entrega de premios, sin embargo, los seguidores no dejaron de aplaudir los tres reconocimientos que logró Karol G. Así que bueno que piensen ustedes sobre esto, recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.